A la delegación de la danza de la pluma de Teotitlán del Valle. Buenas tardes, Oaxaca. Buenas tardes, señores, que nos acompañan aquí de nuestro país y de nuestro futuro. Sean bienvenidos. Buenas tardes, hermanos de las siete regiones de nuestro estado. Reciban el saludo de Teotitlán del Valle, que les trae orgullosamente su danza de la pluma en promesa a esta Galaguerza 2007. En este momento, señoras y señores, estamos viendo una pequeña semblanza de la llegada de los danzantes a la casa del ejecutante que interpreta al emperador Montezuma. En estos momentos, el escribano de la comunidad, hombre de mucho respeto, hombre que ha sido elegido para invocar el permiso de la preciosa sangre de nuestro señor Jesucristo, para que estos hombres que están iniciando su promesa tengan la suficiente fuerza de fe y voluntad para concluir durante los tres años con esta promesa o manda que están iniciando. En estos momentos, vemos la ceremonia que se hace en la casa, repito, de Montezuma. Dentro de un año, será en casa de los teotiles, de los reyes y de los capitanes también consecutivamente. En este momento, el señor escribano está invocando a Dios nuestro señor, la preciosa sangre de Jesucristo, que se celebra y se honra en el mes de julio de cada año. Está pues en este momento bendiciendo las coronas, los atuendos y también a cada uno de los integrantes que habrán de participar en esta danza de la pluma. En estos momentos, el padre y la madre de Montezuma hacen lo propio para así, con esa bendición, tengan los danzantes ya el permiso de la gente de la casa y de la gente de la comunidad y principalmente de nuestro santo patrón de iniciar la danza que durará tres años. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.